Hoy yo que nos aleja, una forma de vivir la vida, voy a procesar Pero sé por qué mi corazón se hace así de boca No puedo seguir así, ya no quiero más sin mí Hay un rumbo de tráfico azul y el sol del desierto La inquietud de la gente, por favor No puedo seguir así, ya no quiero más sin mí No puedo seguir así, ya no quiero más sin mí Si parece que no tengo dos, ya no creo nada Cuando vuelvo a desvanear sin ti, en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darme un mundo entrego a este amor Por ti detendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazado Una amiga entre los dos, tú y yo No importa el color de amor, si es negro, gris o blanco Y no existe ningún de los ojos que te quiere dejando No hay nada más y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Mira lo que sea contigo mi amor Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darme un adrebo a este amor Por ti, me tendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazado, una vida entre los dos. Por ti, cambiaría el rumbo, mi vida no seré, no para daré un reflejo a este amor. Por ti, me tendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazado, una vida entre los dos, tú y yo. Por ti, me tendría el rumbo, mi vida no seré, no para daré un reflejo a este amor. Por ti, me tendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazado, una vida entre los dos, tú y yo. Por ti, cambiaría el rumbo, mi vida no seré, no para daré un reflejo a este amor. Por ti, me tendría el rumbo, mi vida no seré, no para daré un reflejo a este amor.